Pues sí, sí, vamos a seguir en el canal con qué personajes. Emanuel Noy, una voz peculiar, una voz que hace poquito empezó a estudiar canto. Me sorprendió la primera vez, porque la primera vez que lo vi no había estudiado canto. En esta ocasión, este vídeo hace dos años, lo cual intuyo que tampoco estudió canto. Ha empezado a estudiar canto relativamente hace poquito. Vamos a escucharlo con suma paciencia, ¿de acuerdo? Con un tema de Juan Gabriel, ya lo sé que tú te vas. Un temazo de Juan Gabriel. Vamos allá. Bueno, pues ya lo tenemos aquí preparadito, ¿de acuerdo? Emanuel, qué personajes, con suma paciencia, ¿vale? Es en vivo, creo que es en vivo, ¿de acuerdo? Me dejasteis el link en comentarios, qué queríais que reaccionara a este vídeo. Y siempre yo sé, aunque ponga vídeo oficial, puede estar grabado en vivo. Por supuesto que sí, o sea, eso no tiene que ver nada. Pero vamos a ir descubriendo poquito a poco a ver qué es lo que hace, ¿de acuerdo? Recordaros que por problemas de copyright, lo que ya sabéis, ¿de acuerdo? Lo que ya sabéis que me va rondando toda la vida. Y recordad, si os gusta esta clase de contenidos, por favor, suscribiros al canal que es gratuito y regalarme un like. Un like que también es gratuito, que no os conlleva nada, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. ¿Con qué personajes, suma paciencia, ya lo sé que tú te vas? Ya veréis, ya veréis, ya veréis. Es totalmente diferente, o sea, la melodía es totalmente diferente como podíamos intuir, porque evidentemente es una versión más de Juan Gabriel, ¿no? Entonces hay muchísimas versiones, o sea, hasta Vicente Fernández la ha cantado, o sea, y muchísimas más personas, ¿no? Artistas, pero es totalmente diferente, claro, le han metido otros arreglos, ¿no? Esa voz melismática que tiene Emanuel es característica de él, o sea, esa voz melismática que tiene es característica de él y luego aparte también le mete también esos vibratos, que sí que es verdad que son también muy característicos de los argentinos, ¿vale? Son diferentes en casi todos los países, ¿vale? Son diferentes los vibratos, todos los vibratos no son iguales para nada. Me estoy dando cuenta, hace ya tiempo me di cuenta, ¿vale? De que los vibratos no tienen que ver nada los vibratos argentinos con los vibratos mexicanos. Nada que ver. Pero claro, tampoco es malo, ¿eh? Cuidado. La canta con una voz media, ¿vale? Pero la canta sintiéndola. Eso es muy importante, el sentir una canción. Es súper importante. Claro, es de lo más importante que hay, ¿no? Porque un buen artista tiene que sentir la canción. Si no la siente, no la transmite. Eso es así, cae de cajón, ¿vale? Entonces él la está transmitiendo y la está cantando con un profundo dolor. O sea, tremendo, o sea, tremendo. ¡Uy, qué bonito también! Vale, hace unas escalas, suma paciencia, no sé el nombre del cantante en cuestión, me perdonaréis porque es la primera vez que lo introduzco en el canal, ¿vale? Hace unas escalas y no es que intente hacer un vibrato ni muchísimo menos, él lo hace así porque se siente muy cómodo, haciéndolo así, cantándolo así, se siente muy cómodo. Entonces, ¿qué es mejor? Cantarlo como mejor se sienta una persona, ¿vale? Como mejor se sienta una persona. No tiene que ser idéntica a la originar una canción porque si no, evidentemente, pues ya no sería una versión, ¿no? Sería un cover. Entonces, claro, esta es una versión totalmente diferente. Me pasé la noche. Me pasó la noche. Una voz de cabeza totalmente con una escala descendente. Casi sin dormir, ya lo sé, que tú te vas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo me huele el ritmo! Es así como en plan, no sé, es así como en plan... ¿Reggie? ¿Reggie? Reggie, una canción, en una canción de Juan Gabriel, sí, reggie, claro. Es como reggie, es como el ritmillo este que tiene. Es estupendo, o sea, estupendo, una versión extraordinaria. O sea, me está gustando muchísimo, ¿eh? Esos coros extraordinarios también, he cortado ahora porque empezaba ya a cantar, ¿no? Se pisan, entre comillas, los coros con la voz principal, normal, algo lógico, ¿vale? Es algo normal. Pero los coros están perfectos, son preciosos también, con unas voces súper agudas, muy bien puestas, y esas chicas extraordinarias, extraordinarias esos coros. ¡Qué muy tristes hoy serán! Hablado. ¡Qué muy tristes hoy serán! ¡Hoy serán! Hablado, ¿eh? Las mañanas si te vas, hasta cuando volverás. Me da el ritmillo como de bailar también como Emanuel, el que está así con las manos así, en plan de... Me da también ese ritmillo a mí, me da también ese ritmillo. ¡Guau! Me está encantando, me está encantando esta versión. Pequeño vibrato, no lo sé. Muy poquito marcado, ¿de acuerdo? Muy poquito marcado. No es una... A ver, no es una voz tan melismática como tiene Emanuel, evidentemente, no oír, pero es cierto que tiene una voz muy bonita con diferentes matices a Emanuel, pero yo creo que es ahí la conjugación que hacen que es perfecta, ¿no? Emanuel le pone esos toques de una voz muy melismática, unos melismas muy bonitos, unos vibratos preciosos, y la voz del cantante de Suma Paciencia, perdonarme que no lo conozca, pues es un poquito más lineal, ¿vale? Pero no pasa nada. O sea, no pasa nada. Están haciendo una versión espectacular los dos. Será una eternidad. Será una eternidad. Una escala descendente. Eternidad. Y ha terminado con un vibrato muy, muy, muy bonito. Creo que te voy a perder. ¡Ya lo sé! Esa nota es muy difícil, ¿eh? ¡Ya lo sé! Mi amor Un sol Está en un sol, está en una Una tercera octava del teclado en un sol Un la sostenido Un la sostenido, pero además muy, muy sostenido. O sea, muy, muy sostenido, muy bien, muy bien proyectado. Muy bien proyectado, ¿no? O sea, es el la sostenido. Que ha llegado una hora Tiene una voz súper, súper aguda, ¿eh? Cuidado. O sea, una voz muy aguda. Evidentemente, solo lo hemos visto cantar con una voz muy aguda. Pero seguro que tiene unos graves también que son espectaculares. Yo creo que este chico va a ganar muchísimo, 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 muchísimo cuando empiece a... Bueno, cuando empiece, no, porque ya está empezando, perdón. Cuando se le empiece a notar, mejor dicho, ¿no? Esas clases de canto, ¿no? Que está dando, ¿no? Es extraordinario. O sea, hay personas que nacen con ese don Y yo creo que Manuel es ese ejemplo, ¿no? Nace con el don de saber cantar y de saber colocar, ¿no? O sea... Vibrato, estupendo. O sea, un vibrato estupendo. Muy altas esas notas, ¿eh? Muy, muy, muy altas. Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi gran amor ¡Precioso! Cuatro voces, cuatro voces. Cuidado, cuatro voces. Evidentemente, Suma Paciencia le estaba haciendo una octava por arriba, pero es que luego las coristas estaban haciendo otra nota, ¿no? Pero son estupendas. O sea, entre las tres voces que han habido... Tres voces, cuatro en este caso. Tres voces digo porque las coristas como están juntas, las cuento como una, ¿vale? Pero son cuatro voces. Han sido cuatro voces y las cuatro voces muy, muy, muy bien ensambladas. Muy bien empastadas, como digo yo siempre, ¿vale? Empastadas, ensambladas. Adiós, amor Un sol... Un sol... Un sol... Están en una tercera octava siempre, ¿eh? Cuidado. Tanto uno como el otro. Están en una tercera octava y es muy, muy, muy difícil para un cantante. O sea, una tercera octava es muy difícil, ¿vale? Me encantan los metales. Me encantan los metales como los han introducido. Me encantan, me encantan los metales como los han introducido. O sea, es totalmente diferente a la canción que estamos acostumbrados nosotros a escuchar, ¿no? Con Juan Gabriel, ¿no? O sea, totalmente diferente. Muy chula, una chulada. Una chulada. ¡Qué bonito! Es que tiene toque de muchas cosas. O sea, tiene toques de... Tiene toques de reggae. Tiene toques de... Es que, a ver... O sea, ¿cómo pueden meter en el reggae, cómo pueden meter unos metales, no? O sea, no sé, se me hace curioso. Cuidado, puede ser, ¿eh? Porque hoy en día lo que es bonito es introducir diferentes instrumentos, ¿vale? En todo tipo de canciones, ¿vale? Aquí podían haber metido un trombón, si hubiesen querido, ¿vale? Un trombón. O sea, están saliendo subgéneros de géneros que ya conocíamos, pero con eso se están quedando unas canciones preciosas, las cosas como son, ¿eh? Paro, cuidado. Paro, cuidado para deciros de que estos trocitos instrumentales les hacen como... Como diría yo, como algo más intensa la canción, ¿no? Como expectante, como diciendo, a ver, a ver con qué nos van a sorprender, ¿no? Son como silencios, son como silencios en la voz, pero esos metales, esos instrumentos le hacen como que poner unos interrogantes para que me entendáis, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿No? Algo así. Yo lo entiendo así, cuidado, ¿eh? Lenguaje musical. Ya lo sé que tú te vas. Tú te vas. Qué bonito cantas. Que me vengo arriba. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Manuel Noir, me encanta, o sea, lo descubrí en el canal, esta es la tercera reacción que hago de él, cuidado, la tercera reacción que hago de Manuel, pero es que me gusta, o sea, es que me gusta. Aparte, que me lo dejáis también en comentarios y yo sé que os gusta también por los likes que le dais a los vídeos, cosa que también os agradezco porque así sé vuestros gustos, ¿vale? Que eso es muy, muy, muy importante que lo sepáis. Es escala descendente con un vibrato. Qué bonito, qué bonito. Tienes esa costumbre de ese silencio. Sino de, mmm, mmm, qué muy triste, mmm, qué muy triste. Yo creo que es también porque agarra mucho aire a la hora de cantar y tiene que expulsarlo de alguna manera, ¿no? Mmm, qué muy triste, volverás. O sea, es como que, mmm, es como un silencio, ¿no? Dijéramos. El piano suena. ¿Hasta cuándo volverás? ¡Uh! ¡Qué bonito! O sea, qué bonito. Es verdad, a ver, tengo que reconocer que los dos tienen unas voces preciosas, ¿vale? Unas voces preciosas. O sea, qué duda cabe, ¿vale? Qué duda cabe, que los dos tienen unas voces preciosas y cada uno le pone su toque personal. Eso es precioso también, cuidado. Eso es lo que hay que hacer siempre en una canción, poner su toque personal en la canción. Es una versión, ¿vale? Es una versión. ¿Lo cual qué quiere decir? Pues que tiene que poner su versión, ya está. O sea, tiene que darle el toque personal, como una varita mágica. Pues lo mismo, o sea... Ahí creo que se ha ido un poquito de tono. No lo puedo echar para atrás, pero creo que se ha ido nada. Y puede ser medio tono él. No lo sé. Ahí en esa transición. No lo sé. Se ha ido un poquitito de tono, puede ser, ¿eh? Será una eternidad, eternidad, creo que te voy a perder, ya lo sé, mi amor. Es que no me digas. Sol sostenido. En la tercera, la tercera octava del teclado, un sol sostenido. O sea, es, 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 chicos. Es, es, o sea, es. Es. Algo muy bueno que tiene Emanuel Noir es que vocaliza muchísimo cantando. Es algo espectacular. Que vocalice. ¿Por qué? Porque se le entiende muchísimo. Se le entiende muchísimo. Es perfecto. O sea, es perfecto que se le entienda cantando. No quiere decir que si no vocaliza no se le entienda, no sé qué, no sé cuántas, tatatatatatata. No, son técnicas, ¿vale? Son técnicas que yo tengo que destacar y tengo que decir, evidentemente. Entonces es algo que, que claro, que vocaliza y es perfecto, ¿no? O sea, es perfecto. Aquí no empezó a estudiar a un canto. O sea, es una persona que yo creo al 100% que ha nacido con ese don. Al 100%. Y yo sé que anteriormente se dedicaba a cantar otras canciones, ¿vale? Lo sé porque me dejasteis muchos comentarios, cosa que os agradezco siempre, que cantaba otro tipo de canciones antes. O sea, y esto ha sido como algo de, no sé, ¿no? Ha sido un boom. Empezó a cantar, o sea, empezó a cantar Adiós Amor, Como La Flor. Un montón de canciones de artistazos tremendos mexicanos de todos los lados, o sea, de todos los sitios. Y eso ha sido un bombazo, o sea, y está siendo un bombazo. ¿Por qué? Porque es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. O sea, es que es así. Es totalmente diferente. Desde sin un salido Se le nota De decirnos adiós Se le nota Esa ayuda que ha hecho con la boca, ¿no? Al hacer ese vibrato. Te deseo buena suerte ¡Ay, qué voces, por favor! Hasta nunca Mi gran amor No me lo esperaba ¿Vale? No me lo esperaba No ha sido una nota muy extensa Pero un apoyo Un apoyo en el diafragma brutal O sea Amor Apoyando Apoyando esa nota en el diafragma O sea, no ha sido una nota muy larga Pero sí que es cierto que me ha dejado con el ojo cuadrado de decir Leches ¿Qué es esto, no? O sea Me encanta O sea, me encanta Porque hace unas escalas que son estupendas Hace unas escalas que son estupendas Extraordinarias No se va de tono lo más mínimo Es extraordinario cantando Vocaliza estupendamente bien O sea, es extraordinario En todos los sentidos Reggae music Sinceramente, ¿qué os puedo decir de Suma Paciencia? Sé que me he ido mucho con... ¿Qué personajes? ¿Vale? Lo siento ¿Vale? Es que me gusta ¡Me gusta! No he escuchado mucho de Suma Paciencia Simplemente esta canción ¿Vale? Simplemente esto Lo que estamos escuchando La voz de Suma Paciencia Es una voz bastante lineal Pero porque creo que él también la quiere hacer así Cuidado O sea, no es que digas La tiene lineal porque no sabe cantar Desonada monada Desonada monada No, él la hace así porque le apetece hacerla así Es su estilazo O sea, es su estilo El tener una voz lineal Por lo menos cuidado en esta canción ¿Vale? En lo que estoy escuchando en esta canción Seguramente en otras Pues saque sus cosas Y sus historias Y sus tecnicismos Y demás, ¿no? Pero por lo menos en esta canción Se quiere lucir así ¿Vale? Haciendo una voz Bastante lineal Unos vibratos muy, muy cometidos Muy pequeñitos Y yo creo que Yo creo que de cierta manera También le ha dejado lucirse bastante A qué personajes A Emanuel A Noir Porque prácticamente Casi toda la canción La ha cantado Emanuel ¿No? Digo, ¿eh? No sé O sea, a lo mejor estamos viendo Un vídeo diferente Y no me he enterado Pero yo creo que Toda la canción prácticamente La ha cantado Emanuel ¿No? Amor a Dios Adiós 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 Amor Amor a Dios Amor a Dios La guitarra Cuidado también Que hace un papel fundamental ¿Vale? Fundamental la guitarra Ese, 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 ese Ese toque de guitarra No lo hace cualquiera Cuidado No lo hace cualquiera Ese solo de guitarra ¿Vale? Piano Qué personajes en colaboración Consuma paciencia Me parece extraordinario Que se apoyen los cantantes Que se apoyen los artistas Y que se apoyen entre sí Me parece extraordinario Porque la industria de la música Tendría que ser siempre así En que se apoyen En hacer colaboraciones Y de todo O sea, yo sé que qué personajes Tiene colaboraciones Con Abel Pintos Con María Becerra Ahora Consuma paciencia O sea, yo sé que tiene colaboraciones Muchísimas colaboraciones Pero Eso es lo bonito Señores Es lo bonito Siento que se haya hecho Tan largo el vídeo Pero ya simplemente El vídeo como tal Este ya dura seis minutos ¿Vale? Y las explicaciones Que da una vocal coach O son las que tienen que dar Y ya está Os mando un beso muy grande Desde España Desde Zaragoza Quiero muchísimo 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 Chao ¡Suscríbete al canal!